Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Fueron notificados este sábado 26 de junio 211 casos nuevos por COVID-19 en Barranca Bermeja. Se trata de 84 mujeres y 127 hombres que contrajeron la enfermedad. Una mujer de 47 años de edad y dos hombres de 41 y 89 fallecieron al no ganarle la batalla al virus. 100 personas más lograron recuperarse. 1.961 son los casos activos por COVID-19 en la ciudad, de los cuales 75 están en las unidades de cuidados intensivos, 113 hospitalizados, 1.773 se recuperan en sus casas y 615 personas han fallecido por esta enfermedad. Los casos y las cifras continúan en aumento, por eso las autoridades de salud insisten para que la comunidad evite las aglomeraciones de personas, usen de manera correcta el tapabocas y laven constantemente las manos, con el fin de evitar que los contagios y las muertes sigan presentándose en Barranca Bermeja. 1.773 se recuperan en Barranca Bermeja.